De manera intempestiva y por razones de salud, Sakira suspendió esta noche su segundo concierto en esta ciudad, debido a una infección viral, de acuerdo a la misma cantautora colombiana, quien anunció su reprogramación para la próxima semana. Miles de seguidores que acudieron a la segunda presentación consecutiva en el Forum de Inglewood, California, quedaron impactados por la noticia de la cancelación del show cuya fecha cumplirá la estrella nacida en Barranquilla el 3 de septiembre en el mismo lugar. La estrella de éxitos como Rabiosa, Loca, La Bicicleta y Las Caderas No Mienten, colocó en su página oficial de Twitter un mensaje fechado en Los Ángeles en donde explica la suspensión. Muchas gracias por darme ayer una de las noches más inolvidables de la gira. Tenía una grandísima ilusión de cantar y bailar de nuevo esta noche para ustedes, pero desde anoche tras el concierto empecé a sentir malestar y esta mañana desperté con un virus que desafortunadamente me impide presentarme esta noche, expresó. Los médicos me aseguran que, debo estar completamente recuperada para el show de este viernes 31 Nanae y me estaré celebrando por todo lo alto para ustedes en la nueva fecha propuesta para Los Ángeles para este lunes 3 de septiembre en el Forum de Inglewood. Espero verlos a todos ahí, indicó, gracias por su comprensión y por ser los mejores fans que un artista podría desear. Con mucho cariño Zach, termina el comunicado. pic.twitter.com barra 96xfuxi Zachira, arroba Zachira 30 de agosto de 2018 Los asistentes quedaron desilusionados ya que no se les informó a tiempo y la mayoría se presentó en el Forum, en donde solo se veían letreros luminosos en inglés de No Abrazo La víspera en su primer concierto ante 17,500 asistentes en el Forum la misma Zachira había calificado a su concierto como inolvidable y en donde se le vio dinámica y entregada, pero en un par de canciones se vio que hizo la sincronía de labios, lo que algunos asistentes percibieron. En su intensa gira Zachira tiene programado continuar el 1 de septiembre en Las Vegas, el 5 en San Diego, el 6 en San José y el 11 y 12 de octubre en el Estadio Azteca de la Ciudad de México Luego viaja a Guadalajara el 14 y el 16 de octubre a Monterrey, el 18 en República Dominicana y sigue con varias fechas a Sudamérica hasta concluir el 3 de noviembre en Bogotá, Colombia Este habría sido el show 37 de la gira mundial de la cantautora originaria de Barranquilla, Colombia, que ya se ha presentado en España y otras ciudades de Europa y en ciudades de Estados Unidos Los conciertos en EU de la gira mundial El Dorado habían sido programados para principios de año, pero fueron cancelados luego de que la cantante enfrentó serios problemas de salud en su garganta Más noticias en MSN Zachira comparte imágenes de la grabación del video clandestino El Universal Haz Click para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente detienen a presunto fotógrafo de zona Dives en un operativo de la Policía Federal y la PGJ Detuvieron al sujeto en la CDMX, el hombre de 45 años, presuntamente obligaba a víctimas a tomarse fotografías desnudas o con lencería, quienes serán forzadas a realizar trabajos sexuales El Universal eligen a la mesa directiva del Senado Martí Batre será presidente de ese órgano, mientras que Rafael Moreno Valle, Pan, Jorge Carlos Ramírez Marín, Pri y Mónica Fernández, Morena Serán vicepresidentes del Universal, diputados de Morena arman gritería en San Lázaro Posterior a la toma de protesta, los diputados morenistas lanzaron el grito Es un honor estar con Obrador El Universal un cancelar 00040 configuración desactivado HDHQSD Los Akira comparte imágenes de la grabación del video clandestino Los Akira comparte imágenes de la grabación del video clandestino El Universal ver más videos Compartir, compartir, tuitear, compartir, correo Que mirar próximamente detienen a presunto fotógrafo de Zona Dives El Universal 027 eligen a la mesa directiva del Senado El Universal 1 49 diputados de Morena arman gritería en San Lázaro El Universal 041 México no pagará por el muro Asegura Marcelo Ebrard El Universal 023 napitó muestra músculo afuera del Senado El Universal 030 llegan embajadores y cónsules a reunión con AMLO El Universal 024 policía española publica video inédito de Michael Jackson El Universal 043 no habrá perdón sin justicia Advierten víctimas guerrerenses en foro de pacificación El Universal 1 30 no se alcanzó el objetivo de dar paz Reconoce Ebn, normalistas si fueron incinerados Insiste El Universal 1 55 Que pierde México en el acuerdo con EU El Universal 1 29 frenan innovación de nopal El Universal 3 19 Carlos Salinas bala tiburón Tiburón El Universal 030 almohadilla al cierre En El Universal El Universal 052 Captan choque de pipa contra Varden Constituyentes El Universal 049 a sus 75 años Enseña matemáticas a aspirantes de la Universidad El Universal 1 6 condena una amagresión de catedrático a policía El Universal 1 11 siguiente El Universal 0 PP El Universal 1 25szy de la Universidad El Universal 052 El Universal 1 Nederland ¡Suscríbete al canal!